La Vida Resuelta La Vida Resuelta Así que lo mejor es cambiar el chip Reprogramar ya tu cerebro y que no te hagas sufrir Porque la vida son dos días Vívela y disfruta Haz lo que te dé la gana y que no se discuta Que no controle en otras manos tu batuta Porque solo es tuya y jode Tacos que no quiero pero digo Ratos en que muero si respiro Aunque me cortaría las alas por castigo Llámame el testigo renacido y resartido Háblame de ti si estás herido Y cada vez que pienso que tengo la vida resuelta Vuelve a llenarse de mierda Siento a la muerte de cerca Me esperan la puerta Y cada vez que pienso que tengo la vida resuelta Vuelve a llenarse de mierda Siento a la muerte de cerca Me esperan la puerta Fallan ilusiones, depresiones, decisiones La vida son subidas y bajones Que cojones, amigos que se pierden Y familias en tensiones La misma situación que cuando comes un marrón Que no te corresponde a ti es decepción Ver que todavía venderías tu humildad por un talón Aquí las cosas son acción, reacción Definición de un alma limpia sin traición De todas formas son esos detalles Los que te hacen ser persona Son los ojos de una madre Los que te aman y te lloran Mi mala flora y me decora el corazón Azul oscuro como el líquido que ciña esta canción Son días de presión Son días sin vagón Sonrías o no rías Si te fías de mi soy Lo que pidas o me voy No te digo dónde estoy Todo el mundo quiere sol Pero yo lluvia es lo que doy A mí no me falta el aire Cuando tenga que hablar te hablaré Lo que tenga que ser será el aire Porque quiere que nunca cambié A mí no me falta el aire Cuando tenga que hablar te hablaré Lo que tenga que ser será el aire Porque raro que te falle Mis letras son un vale para un viaje en el futuro La calma del pasado con el tiempo son tormentas Te lo juro Menudo se deshace si eres puro Vivo en esta guerra sin espada y sin escudo Fluyo por el único resquicio que me queda de bondad Yo le canto a las personas con valores de verdad Hoy mi habilidad y talento se apellidan seriedad O vienes a luchar o no hay paz Y cada vez que pienso que tengo la vida resuelta Vuelve a llenarse de mierda Siento a la muerte de cerca Me espera en la puerta Y cada vez que pienso que tengo la vida resuelta Vuelve a llenarse de mierda Siento a la muerte de cerca Me espera en la puerta La 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 Gracias por ver el video.